Y vamos a conversar precisamente del complejo escenario que atraviesa nuestro país por la pandemia. Continúan las críticas a la gestión del gobierno, pero también al recién inaugurado pase de movilidad. Anoche el Colegio Médico anunció su salida de la mesa social COVID-19 y queremos conversar a esta hora con el doctor Leonardo Ristori, jefe de urgencias de la clínica Indiza, sobre esta situación. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Karina. ¿Cómo está usted? Bien, doctor. Preocupados estamos todos por la situación de nuestro país. ¿Qué le parece a usted que el Colegio Médico se haya retirado y haya anunciado, ya que no va a participar más de la mesa social COVID-19? Karina, la verdad es que me parece una lástima, digamos. Me parece una lástima que los diálogos hayan llegado a este nivel de poco entendimiento, por una parte. Creo que el Ministerio debería estar un poquito más abierto a escuchar la opinión de otras organizaciones que tienen también una participación en esto. Y por otro lado, me parece una lástima que mi colegio, en el cual soy partícipe, digamos, piense un poquito más en él y no tanto en que no está colaborando con el gobierno, sino que está colaborando con la población de Chile. De manera que yo habría mantenido el diálogo. Pero usted queda con la sensación, entonces, de que aquí los dos lados, para llegar a este punto, ¿los dos lados han sido un poco egoístas o no generosos en términos de escuchar al otro? Yo diría que los dos lados han sido un poco intransigentes. Probablemente se cansan de emitir opiniones muchas veces que no son escuchadas. Cuando uno participa en una mesa de diálogo, tiene que aceptar que algunas de sus propuestas van a ser aceptadas y otras no. Pero el objetivo principal de la población del país, diría yo, ¿no? Y en ese sentido, todas las organizaciones deben estar alineadas con ese objetivo y no darse por vencida, digamos. Ahora, usted comparte los criterios que ha utilizado el gobierno en el último tiempo para aplicar, por ejemplo, o entregar un pase de movilidad que ha sido tan controvertido. Hay aquí algunos expertos también que han señalado que no se entiende que el ministerio o el gobierno no estén ni siquiera cumpliendo los requisitos que se plantearon en el plan Paso a Paso. ¿Usted cree que es así? ¿Comparte los criterios que se están tomando con los que se toman hoy día las decisiones? Bueno, yo ya lo he dicho antes respecto a este pase de movilidad, digamos, yo creo que lo habría anunciado, porque tuvo el efecto virtuoso, digamos, de movilizar a la gente que estaba todavía un poquito remolona a vacunarse. Pero lo habría anunciado, no lo habría puesto en efecto todavía. Creo que todavía hay una gran circulación viral. Ya tenemos experiencia de que la población chilena mal interpreta estos permisos, acuérdense de lo que pasó con el permiso de vacaciones, ¿no? Y cree que a partir de esto puede hacer lo que quiera. Yo, mientras no estuviera vacunado el 85% de la población, no habría entregado el pase de movilidad. Creo que se hizo en forma un poco anticipada. Me parece que el anuncio habría sido útil, pero no ponerlo en la práctica. Y usted, ¿cuál cree que es el criterio que se está utilizando para tomar las decisiones en este momento en el gobierno, entendiendo que se cita a esta mesa social COVID-19 a diferentes actores? Pero esos actores después señalan permanentemente que no se les escucha. ¿Cuál es el criterio que está primando en este momento? ¿Con qué criterios se están tomando las decisiones, cree usted? El criterio que usa el ministerio, según entiendo yo, porque no he participado en esas conversaciones, tiene que ver con el índice de positividad del PCR en las distintas comunas, tiene que ver con la cantidad de pacientes que están activos, tiene que ver con las posibilidades de atención médica que existen en la región, y, pero también, y eso yo creo que los que nos dedicamos solo a salud tenemos que reconocerlo, hay otras consideraciones como son económicas y sociales, ¿no? ¿Y políticas, por ejemplo? Hay que pensar en la salud mental de la gente, hay que pensar en el rubro gastronómico, en el rubro comercio, en el rubro turismo, que están tremendamente deprimidos y que también significan un problema. Por eso yo creo que hay que estar siempre buscando un equilibrio entre estas situaciones. Ahora, doctor, se ha planteado que en este momento hay 178 camas UCI disponibles, que la positividad llegó a un 9%, pero se ha hablado de que la proyección hacia las próximas semanas, sobre todo acá en la región metropolitana, podría indicar un colapso e incluso la posibilidad de que se produzcan hasta 10.000 contagios diarios. ¿Cuál es el panorama que usted ve hacia adelante? ¿Esta situación cree que va a empeorar? Mire, la situación ya es bastante difícil, ya estamos preocupados. En estos últimos días son varios los servicios de urgencia que se han reportado como sin posibilidad de seguir recibiendo a pacientes, porque ya no tienen camas para desahogar el servicio de urgencia y los boxes quedan ocupados. Yo creo que todavía nos faltan por lo menos un par de semanas. Recuerde que tenemos, en general pagamos las consecuencias de lo que ocurre 10 o 14 días atrás. Y eso nos pone en el escenario del proceso electoral, nos pone en el escenario de los resultados que tuvo el anuncio de este pase de movilidad. Usted vio cómo estaban las colas para entrar a Fantasilandia y siguen habiendo fiestas clandestinas. De manera que yo tengo bastante preocupación de que todavía nos quedan por lo menos un par de semanas con una alta demanda de camas y espero que no lleguemos a los 10.000 casos diarios porque efectivamente va a ser muy difícil que los servicios de salud puedan responder a eso. ¿Y para usted en este momento estamos en un colapso ya del sistema? No, no creo que usar la palabra colapso porque la verdad es que los pacientes de una u otra manera, aunque sea con demora, se están atendiendo. Pero en la urgencia, ¿no? Y la letalidad, digamos, ¿perdón? En las urgencias se están atendiendo muchos pacientes también y eso podría hablar de una situación extrema. Claro, se están atendiendo, sí, se están atendiendo las urgencias, pero eso es una tensión, digamos, se están atendiendo con las medidas que ya sabemos que deben tomarse, se están iniciando allí los tratamientos. Hemos dispuesto de algún tipo de ventilación mecánica ayudante para poder tener a los pacientes mejor atendidos allí. Y la letalidad de la enfermedad nos demuestra que los enfermos siguen siendo atendidos porque la mortalidad atribuible a COVID-19 ha aumentado. Pero si esto sigue aumentando, podría ser que gente se quede en atención de urgencia. Y ahí sí que estaríamos hablando de un colapso. Doctor, hoy día el diario La Tercera publica una información que habla de que en este momento solamente estarían operativos 32 ventiladores de los que ha donado la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, de 515 ventiladores. Solamente 32 están operativos porque los otros tuvieron que ser dejados de utilizar porque no estaban en condiciones. ¿Qué le parece a usted esa situación? O sea, no conozco esa información, pero sería muy lamentable que ventiladores con tan pocas horas de uso, digamos, estén fuera de servicio, ¿no? Pero lo que sí sé es que pacientes que requieren ventilación no han dejado de tenerla. Así que o teníamos una reserva de ventiladores o esa cifra que se menciona ahí no es absolutamente exacta. Bueno, vamos a ver qué evolución tiene esta información también que sin duda va a marcar la jornada por el impacto que provoca, ¿no es cierto?, una información como esta de que 32 de 515 ventiladores estén solamente operativos y además se habla de un proceso que pasó por el visado del Ministerio de Salud. Así que sin duda también es otro foco de preocupación en medio de esta pandemia. Doctor Ristori, le queremos agradecer por esta entrevista a esta hora de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Karina. También tengan ustedes un buen día y siempre cuídense mucho. Así es. Gracias. Buenos días. Gracias.